Disputar la final, pero antes tenemos la final masculina. Antes llega la final masculina del 110 vallas con estos finalistas. Gladman, Vukisevic, Scraus, Linick, Traver, Schmed, Deborger y Traskovic. Vamos a ver qué nos depara. Esta penúltima final de pista del día, después vendrán las chicas con el 100 vallas. Vamos con ella, con James Gladman, Calle 1, el británico. 14-0-2 en la clasificación, ha corrido este año en 13-71. Este es el noruego Vukisevic, Vladimir, 13-89 en la clasificación. Ha corrido un poquito más rápido este año, 13-69. Simon Kraus, francés, Calle 3, 13-78. También ha corrido más rápido este año, 13-69. Este es Alexander Linick, el violo ruso, 13-76. Se clasificó con ese tiempo y es también su mejor marca de la temporada. Gregor Traver, el alemán, 13-81. Un hombre que este año ha corrido en 13-49. Smet Cohen. Cohen-Smet, el holandés, 13-86. Calle 6 para él. Darío Deborger, el belga, 13-85. Y en la calle, 8, Mila Antraskovic. De Chipre, 13-94. Semifinales, las victorias fueron para Simon Kraus, el francés. Que va a correr por la calle 3, este hombre. Y Alexander Linick, el bielorruso de la calle 4. Vamos a ver qué ocurre en la final. Quien se convierte en el nuevo campeón de Europa. Sub-23 de los 110 vallas. Calle 3, Simon Kraus, el francés. Calle 4, Alexander Linick, el violo ruso. 5, Gregor Traver, de Alemania. Arranca la final del 110 vallas del europeo. Sub-23 de Tampere. Todo muy igualado. Todo muy igualado con el francés en la calle 3. Con Smet. Cohen-Smet, Cohen-Smet, el francés. Va a ganar Simon Kraus. 13-56. Segunda posición para este hombre, para Smet. Cohen-Smet. Y victoria para Simon Kraus, el francés. Está casi más contento Smet con su medalla de plata. Ahora sí. Ara Kraus acaba de dar cuenta de que ha ganado. Ha visto los tiempos. Simon Kraus, campeón de Europa. Sub-23 de los 110 vallas. Ahí está. Vemos repetida la salida. Han salido todos bastante igualados. Smet se ha adelantado un poquito al resto. Y ha progresado muy bien Kraus. Simon Kraus. Para entrar primero, Smet segundo. Y tercero ha sido el alemán, Gregor Traver. Vemos la final de nuevo. Ha tocado la primera valla Alexander Linnik, el bielo ruso. Pero llegó de tiempo ahí. También esa otra. También esta. La llegada. La foto finish. Con Simon Kraus por delante. Cohen-Smet segundo. Gregor Traver. El alemán tercero. Simon Kraus. Marca persona. Dos medallas hay ahí. Una de oro y una de plata. Y esta es la repetición de la final. El duelo entre Kraus, el francés, y Vukisevic, el noruego. Victoria para el francés. Que contento está. Campeón de Europa. Bueno, y solo nos queda. Antes vamos a repasar por eso los resultados. Simon Kraus. 13-55. Cohen-Smet 13-58. Gregor Traver 13-66. Así está el podio. Así se han repartido las medallas del 110 vallas.